¡Hola! Yo soy Kappa Invisible. Hace unos días veníamos platicando que había un rumor muy muy fuerte de que se hiciera un reboot de Harry Potter en formato de serie. Y el día de hoy se acaba de confirmar. O sea, ya lo esperábamos, ya lo veíamos venir, pero aún quedaba la duda de si esto podría ser o no. Pero ahora es completamente oficial, así que aquí les vengo con toda la información. En este video no voy a dar opinión, yo ya la di. Voy a seguirla dando en algunos otros videos. Que voy subiendo, pero aquí este video solo es informativo. J.K. Rowling será la productora ejecutiva y me parece súper bien porque es su obra. Entonces qué bueno que no la estén deslindando de esto. J.K. habló al respecto y dijo Desde hace bastante tiempo se viene diciendo que habían conversaciones de hacer una serie de Harry Potter. Pero hasta ahorita es que se está concretando. Y esto creo que se debió a la unión de Warner Bros. y Discovery. Que quieren explotar una de las franquicias más populares que les pertenece. Así como para impulsar el cambio de nombre de HBO Max por Max. Porque hace un poco más de un año cuando sacaron el especial de Harry Potter, no se se acuerdan. De los 20 años con todos los actores y todo esto que se estrenó el primero de enero. Con ese especial estaban tratando de promover las suscripciones anuales a su plataforma. O sea que no es la primera vez que usan a Harry Potter para lograr estos fines. Casey Blois, el presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, dijo Estamos encantados de brindarle al público la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva. Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor tan duradero por el mundo mágico. En asociación con Warner Bros. Television y J.K. Rowling, esta nueva serie original de Max profundizará en cada uno de los libros icónicos que los fanáticos han seguido disfrutando durante todos estos años. No sabemos todavía si la serie podría ser animada o será live action. Y de ser así, ¿quiénes serán los actores que interpretarán a los nuevos personajes? Pero HBO Max publicó un video promocional y pues al menos toda la estética se ve igual que en las películas de Harry Potter. No sabemos si vayan a usarla, pero la letra es igual, la música es igual, la verdad, ¿quién sabe qué van a hacer? Ya les estaré informando todo lo que sepa, así como les estaré compartiendo opiniones y cosas en torno a esta nueva serie. Pero como les digo, ahorita en este video solamente les estoy informando. Y yo grabando mi video con una sudadera, con la cara de Daniel Radcliffe. Pero bueno, déjenme en los comentarios, por favor, qué es lo que ustedes esperan, qué es lo que opinan. Están a favor, están en contra, pero bueno, es un hecho. Así que ya veremos qué va pasando. Si les gustó este video, por favor, no olviden dejar su mágico like. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, porque solamente los magos pueden hacerlo, los muggles no pueden. Y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los muggles, balazos. Travesura realizada. ¡Gracias!